Declaramos públicamente que hemos trasladado ilegalmente a personas refugiadas. Manifestamos que asumimos las consecuencias de la iniciativa desde la no colaboración con esta barbarie comparable a otros grandes exterminios de la historia. Obedecemos a los derechos humanos y desobedecemos abiertamente a los gobiernos europeos que han convertido las fronteras en espacios de muerte, detención y deshumanización para miles de personas. Una acción sin ánimo de lucro, autofinanciada por diversas personas de los movimientos sociales y que no tiene más fin que la solidaridad humana y la denuncia política. Mientras los gobiernos sigan legalizando el horror, vulnerando los derechos humanos e incumpliendo su raquítico cupo, las organizaciones sociales, la ciudadanía, la gente de buena fe, tenemos el derecho a desobedecer trayendo a personas refugiadas y haciendo de Euskal Herria tierra de acogida, ongi e torri e refugiatuac.